En la pista, lote número 13, son 5 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1020 kilos, su promedio para cada una es de 204 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 14 de la mañana, lote número 13.